¿Qué es la autoridad de la prensa? Tenemos el recurso de hacerlo por escrito, dejarlo sentado por escrito y finalmente establecer un reclamo ante alguna de las autoridades, Defensoría del Pueblo, por ejemplo. La Defensoría del Pueblo tiene que garantizar el derecho de cualquier ciudadano a la información. Existe una normativa clara por parte del Estado, la ley SAPCO, etcétera, que establece que toda la información tiene que estar colgada en la página web. Si un medio de comunicación no tiene una página, perdón, una autoridad no tiene un medio de comunicación, tiene que hacer algo para poner en mesa de partes. La mesa de partes son pizarrones que debe tener cada institución, cada empresa, cada oficinita pública para poner toda la información. Convocatorias, informaciones, ejecución presupuestaria, absolutamente todo. Entonces hay una ley de transparencia. La ley de transparencia en Bolivia tiene que ser estudiada por los periodistas. La ley de transparencia establece claramente límites para responder a una cuestión, a un cuestionario. Dice, en el plazo de tantos días, la autoridad, el funcionario tiene que responder. Eso tenemos que aprender los periodistas para leer de qué manera podemos acceder a la información.